Eh, contento, feliz, sin acreditación todavía por lo déspotas que son, pero, pero aquí andamos, aquí andamos, Abraham Guerrero González, Miguel Ángel Luis Castillo, de la barca Gongoitia, no, ni la FIFA, ni la FIFA, ni la FIFA, y eso que ya se están yendo todo un congreso de compañeros, fíjense, es una fila de un congreso, sí, compañeros de Kazajistán, vinieron a cubrir un evento. Pero aquí andamos, aquí andamos, fíjate, el famoso, el famoso leoncito de, es un ring, es un ring, es el ring de Canelo contra Charlo, aquí andamos en el, en la famosísima, en la famosísima entrada del MGM, en donde ya aquí no son los combates, aquí ya nada más toca el potrillo los 15 de septiembre, sino en la T-Mobile Arena, pero bueno, nada más para que vean el famoso cinturón grandote, aquí con el señor Sulaiman, nada más, perdón, sorry, 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 ya me voy a, ya me están mandando la goma, pero bueno. Y quién sabe, quién sabe qué estás haciendo, sorry, también, si estaban tomando una foto, llegó la goma, tío. Tienes que aprender, veas, aunque caminando puedes camarear bien, un ángulo de 45 grados y camina y vas así, para que no se te vea nada más la papada, eso, ahí está, perfecto. Pero bueno, aquí andamos, Luis, me da huevo volverte a escuchar, sigues con el tema de los Gonzalos de manera muy, yo no sé qué te hizo Chivas, yo no sé si quedaste traumado porque ya no pudiste tener chamba en Chivas TV, no, desde la serie de José Luis Siguera perdiste tus contactos en Chivas, en serio yo no sé, pero estás, estás muy traumado de Chivas, estás muy traumado de Chivas. No, 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 no es de traumas, a ver, si tú crees que Chivas no está en una crisis, de acuerdo, no vamos a hablar de la crisis de Chivas, si tú crees que hay, no, espérame, espérame, deja terminar, si tú crees que no hay en Chivas futbolistas sobrevalorados, no hablamos de esos futbolistas, si tú crees que hoy Chivas sí tiene identidad, pues ya no hablamos de que no tiene identidad, si tú crees que hoy Chivas no tiene un rumbo fijo, pues no hablamos de que no tiene un rumbo fijo, si tú sigues creyendo de que el hijo que vino de la guerra los va a llevar a recuperar la grandeza que perdieron hace muchos años, pues no hablamos de eso, ¿de qué quieres hablar? Es que hoy no es el tema, hoy el tema es, hoy el tema es ante los reglamentos, hoy el tema es que Guadalajara está en todo su derecho, es que de pronto salieron más papistas que el Papa, o sea, yo por eso, yo siempre te hago esa reflexión, ¿qué pasa si hubiera sido al revés? ¿Qué pasa si hubiera sido al revés Chivas-Mazatlán? Ahorita todo el mundo estaría diciendo que Mazatlán lo gane en la mesa. Si fuera la misma, si fuera la misma, espérame Enrique, preguntas, te respondemos, si fuera la misma situación, una equivocación de la disciplinaria, sería la misma respuesta, fue una equivocación de la disciplinaria, ¿por qué siempre tratan de hacer como más grande cuando es América o Chivas?